La importancia de fortalecer las garantías judiciales, para los firmantes de paz, yo pienso que es algo importante este espacio que nos han brindado, ya que el conocimiento sobre las garantías judiciales de cómo debemos actuar y cómo debemos capacitar también a las personas firmantes para que tengan un amplio conocimiento frente a algunos procedimientos judiciales y a quién debemos recurrir y cuáles son las garantías que nosotros como firmantes tenemos para poder desarrollar, digamos, las distintas actividades en cualquier parte donde estemos. Y para mí es importante replicar y construir sobre lo construido, acerca de los conocimientos. Es importante llevar a la comunidad de los firmantes, a las instituciones y demás, que sepan cuál es el carácter del poder restaurativo. Las estrategias que podemos utilizar para ello es hacer un trabajo integral comunitario donde todas las partes participen para cumplir lo pactado del acuerdo de paz, que es la reconciliación con las comunidades y los territorios. Las emociones en este taller son muy importantes para mí, aprender muchas cosas y llevarlas a replicarles a la comunidad firmante chocuana, porque es algo muy importante que ellos deben de conocer para reclamar sus derechos, que a veces son vulnerados. Y en ese sentido es importante lo que aquí hemos aprendido, así como también las explicaciones que hemos venido recibiendo, sobre todo cuando se nos presentan hechos de detenciones.